Continuamos aquí en Para Toda Mujer y estamos próximos a los famosos viajes, a las próximas vacaciones y es muy importante, muy interesante contar siempre con un botiquín, ya sea para el viaje y también un botiquín en nuestros hogares. Patricia Rubín nos explica cómo lo armamos. Hola Susana, estamos nuevamente en uno de nuestros pequeños espacios de recomendación. Hoy vamos a hablar en particular de cómo armar un botiquín. Este tipo de botiquín que vamos a aprender hoy sirve tanto para tener en la casa como para tener en la escuela o para tener en el lugar de trabajo. En particular vamos a tratar de armar uno también para tener en el auto, sobre todo porque ya se acerca la época de vacaciones y es una recomendación durante el viaje tener un botiquín y les vamos a enseñar también las cosas que van adentro y para qué sirve cada uno. Lo principal que hay que tener en un botiquín son curitas, en lo posible una caja completa, que son pequeños apósitos para heridas muy chiquitas. Otra cosa que se exige son las gasitas. Este tipo de gasas vienen en sobrecitos o vienen en tallitos de más cantidad. Si va a llevar un tallo, más bien un tallo chiquito o bien con dos o tres sobres de este tipo anda bien para un botiquín. Otra cosa que nos exigen son las venditas, tipo rollitos que vienen de este ancho que son 10 centímetros o como esta. Aquí les muestro una que ya está abierta. Es un rollito de venda, eso se exige. Otra cosa que es necesario llevar es una cinta. Este tipo de cinta es de tela. Recuerde también llevar una tijerita porque es más difícil de cortar este tipo de cinta o bien este otro tipo que es hipoalergénica y es más fácil de cortar a la hora de curar una herida. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Siempre también llevar algodón, en lo posible el algodón que esté trozadito ¿Sí? Ya cortadito para poder hacer una limpieza de alguna herida que se haga en el accidente. Y otra cosa fundamental es llevar un antiséptico para limpiarse las manos como un alcohol en gel o este tipo de toallitas por ejemplo que ya vienen embebidas en alcohol. ¿Sí? En alcohol o en algún antiséptico eso le va a servir. Otra cosa que va a llevar son pincitas tipo de este tipo que es una pincita de depilar que sirve para que usted pueda sacar alguna espinita, alguna cosa que se haya metido sobre la piel o bien para tomar una porción de gasa para limpiarse alguna herida o tomar una porción de gasa y hacer esta limpia. Para eso sirve la pincita. Otra cosa que puede llevar es una jeringuita de este tipo no para aplicar una inyección sino como dosificador de alguna medicación que sea necesario tomar sobre todo para los niños. Fundamental también llevar el termómetro. Estos son los termómetros básicos. Si no vienen los digitales también que son más prácticos. Siempre debe haber un termómetro en el botiquín. También como les decía antes una tijerita para poder cortar gasa, para poder cortar cintas de cualquier tipo que sea cortante. Y uno o dos pares de guantes para que usted se ponga al momento de que tenga que curar o hacer una curación de alguna herida. Otra cosa que va a tener en cuenta siempre para hacer una limpieza sobre alguna herida es una solución fisiológica de este tipo en goteritos que con este tipo de loción usted lo embebe en el algodón y con esto limpia. Sí, sobre todo si hay mucha tierra, arenita en la herida, se hace primero una limpieza con solución fisiológica. Y después puede llevar dos tipos de desinfectantes como el agua oxigenada de 10 volúmenes, el agua que es buena para hacer una desinfección, siempre y cuando la herida sea más superficial. Y si es más profunda ya lo puede hacer con una solución de yodopovidona o alcohol yodado. Sí, la yodopovidona es mejor porque tiene un efecto residual. Y también es bueno llevar alguna cremita a base de un antibiótico para hacer alguna... para aplicar, sobre todo si hay que poner después una gasa para que la gasa no se pegue. Y también si esto lo va a usar en un vehículo es conveniente siempre que lleve una lintana porque si estos eventos llegan a ocurrir de noche o no ve bien a la hora de extraer una espinita o un tipo de esas cosas. Todos estos productos no los tiene que poner en una bolsa y meterlos en algún lugar del auto o en algún lugar de la alacena, sino más bien es mejor tener algún recipiente de este tipo como un tupper en lo posible transparente para que se pueda ver lo que hay adentro. Y a la hora de que a ustedes lo paren en la ruta, por ejemplo, y lo detengan, ya si esto se ve así en condiciones no le van a hacer ningún problema. Todo esto que hemos mostrado acá lo trata de guardar en un recipiente que usted vea que pueda ubicar todo esto adentro. Otra cosa que puede llevar son medicamentos antifebriles, que son para disminuir la fiebre, algún antiemético, el antiemético sirve para las náuseas o sobre todo las personas que tienen problemas al viajar, algún antidiagreico también y si usted tiene algún tratamiento no olvide de llevarse los medicamentos de su tratamiento. Pero esto es lo indispensable para un botiquín tanto como para viajes, como para la casa, la escuela o un lugar de trabajo. Como ven acá hemos tratado de incorporar todo lo que nos estaban pidiendo adentro de la caja. Ahora, terminamos de poner los guantes por último, los sellamos y esto lo ubican en un lugar seguro en su casa o en el baúl del auto. Esto es todo por ahora, espero les haya servido y si no cualquier duda que tengan pueden hacer una consulta a través del Facebook de Para Toda Mujer. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a Patricia por todos estos consejos y ya saben cómo se debe preparar un botiquín. Es importantísimo. Cambiando de tema, tenemos nuestro invitado aquí en el estudio, está el doctor Ramiro López Bustos. Doctor, ¿qué tal? Un gusto tenerlo acá nuevamente con nosotros. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Un placer y lo vamos a invitar, vamos a degustar en un ratito la tarta de tanta de ricota. Nos dicen que es de ricota, está espectacular. A mí es lo que más me gusta. ¿La que más le gusta? Sí. Es de condurazno, me dice Marce. Ricota condurazno, espectacular, después la vamos a probar entonces. Doc, lo hemos invitado, queremos hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el EPOC o la EPOC. La EPOC, sí. ¿Cómo es la EPOC? Bueno, ha sido el día mundial de la EPOC hace pocos días, la semana pasada. La EPOC es una enfermedad pulmonar crónica, lo dicen las siglas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se caracteriza por la obstrucción persistente, permanente de los bronquios y que produce una serie de síntomas relacionados a las vías respiratorias, tos, espectoración, sensación de opresión o falta de aire. Y es de aparición muy insidiosa, de aparición muy lenta. Aquí lo importante de recalcar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que está relacionada íntimamente con el consumo del cigarrillo. Directamente, es decir, una persona que no consumió cigarrillo no va a tener. Es muy difícil que pueda tener EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica te diría que es un patrimonio casi exclusivo de los tabaquistas. Uno de cada cuatro tabaquistas tiene la posibilidad de sufrir esta enfermedad. Esta enfermedad habitualmente comienza a edades más bien adultas, después de los 40 años. Y los pacientes comienzan, como te dije, en una forma insidiosa, con tos, con sensación de opresión y a veces faltas de aire y muchas veces se van acostumbrando a tener tos y se van limitando en su acción a diario. ¿Me entiendes? Entonces, llegan a la consulta cuando... Ya está, prácticamente tarde. Claro, aquí lo más importante para tratar de disminuir los síntomas o atornar la enfermedad es que el paciente deje de fumar. Deje de fumar. Digamos, la única forma de prevenir la enfermedad es que tiene que evitar el cigarrillo, el tabaco. Vos acabas de decir algo importante, Susana. Esta enfermedad es prevenible. ¿Cómo es prevenible? Y no hay que fumar. Eso es lo más importante. ¿Me entiendes? Por eso es que se insiste tanto a nivel nacional y a nivel mundial en que la gente tome conocimiento sobre lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Porque es una enfermedad absolutamente prevenible. Aquí no existe una vacuna, pero existe que el paciente, la gente, tome conciencia de que el tabaco daña las vías respiratorias, como daña otras partes del cuerpo. Y obviamente que si el paciente no fuma, es muy poco probable que pueda tener esta enfermedad. Recordemos que esta enfermedad es la que tuvo Sandro, que falleció de esto. Sandro tuvo esto, más enfisema pulmonar, que el EPOC va cursando con el correr del tiempo la obstrucción de bronquios y va dilatando los pulmones, va rompiendo los alveolos pulmonares, que es la unidad funcional del pulmón. Y eso produce un atrapamiento a aire, es decir, el pulmón se llena de aire y el aire no puede salir. Ahí está la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Y bueno, estos pacientes lamentablemente son pacientes que tienen una discapacidad pulmonar, una discapacidad de vida muy importante. Son, te diría, lisiados. ¿Me entiendes? Porque lamentablemente son pacientes que no pueden... Que están dependiendo del oxígeno permanentemente. Dependen del oxígeno, no pueden... Vos tenés en cuenta, Susana, que en la Argentina hay aproximadamente 5.000 muertes anuales por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un número muy importante. Muy importante, muy alto. A nivel mundial es de varios millones de personas mundialmente que fallecen por esta enfermedad. Entonces, por eso la insistencia a la gente, sobre todo a la gente joven, que vos ves que la gente joven es cuando comienza a fumar en la adolescencia, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, obviamente que, como te dije, esto es absolutamente prevenible. Si uno pudiera que la gente tome conciencia a nivel de su familia, a nivel de la escuela, en las oficinas públicas, etc. Que está la ley pero que no se cumple, no se respeta lamentablemente. No se cumple adecuadamente, ¿me entiendes? Entonces, imagínate que en Estados Unidos y en otras partes del mundo hay lugares, plazas públicas, plazas públicas en donde está prohibido fumar. Está prohibido. Está prohibido fumar. En el Central Park de Nueva York está prohibido fumar. Y existen carteles grandes que te dicen, aquí no se puede fumar. Es ambiente libre de humo y es una plaza pública, es un parque. Entonces, obviamente que eso es para que la gente tome conciencia de los efectos nocivos. Y la realidad, te digo, Susana, es que yo he visto y veo tragedias, verdaderas tragedias humanas. Porque son pacientes que llegan a situaciones límites, en donde no solo tienen limitación respiratoria, sino que empiezan con cuadros depresivos, aislamiento, pérdida de fuerza en las piernas, gente que vive dependiendo del oxígeno, lo cual lamentablemente es una enfermedad progresiva, discapacitante. Y la mejor forma de prevenir esta enfermedad es dejando de fumar, no fumar y que la gente tome conciencia. Doctor, de repente llega una persona, le detectan que tiene EPOC. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo primero que se hace en esto? Mirá, es muy fácil el diagnóstico de EPOC. En la Argentina está comprobado que aproximadamente un 80% de la gente no tiene el diagnóstico de EPOC. La gente no toma conciencia. O sea que no sabe que padece la enfermedad. Ahora he visto que hay una publicidad que lo hace la Asociación de Medicina Respiratoria sobre lo que es la EPOC y la necesidad de que tengan que hacer un estudio muy sencillo, que es la espirometría, que es una prueba de la capacidad pulmonar, que permite ver si el paciente tiene o no tiene EPOC, si tiene obstrucción o no tiene obstrucción en la vía aérea. Es un procedimiento muy sencillo, soplar por un aparato, es una computadora que pide la velocidad con que sale el aire. Entonces hay un 80% que no tiene diagnóstico. Si uno puede hacer el diagnóstico en etapas tempranas y el paciente deja de fumar, la realidad es que tiene muy buen pronóstico. Las lesiones están instaladas, pero la enfermedad tiene muy buen pronóstico en ese tipo de pacientes. ¿Entiendes? ¿Cuál es el tratamiento? Primero, deja de fumar. Y segundo, son broncodilatadores y antiinflamatorios y fundamentalmente preventivos. ¿Preventivos de qué? De las exacerbaciones agudas de bronquitis, catarros, refrios. Porque una bronquitis en un paciente sano, una persona sana, no es lo mismo que una bronquitis, un catarro, que en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A veces, y muchos requieren internación, respirador artificial, en fin, una serie de medidas que van deteriorando progresivamente su organismo. El tratamiento es fundamentalmente dejar de fumar broncodilatadores, antiinflamatorios y preventivos de las exacerbaciones agudas. Eso fundamentalmente es el tratamiento. Bien. Y doctor, para dejar de fumar, ¿qué se puede hacer para dejar de fumar? Aparte de tener voluntad, ¿no? Porque es fundamental. No, no, sí, hay que tener la conciencia de que uno quiere dejar de fumar. Pero la voluntad a veces no alcanza porque el tabacismo... El vicio es muy fuerte. No es vicio, es una adicción. Es una adicción. Es una adicción porque tiene las mismas premisas que cualquier otro elemento adictivo. Bien. Las mismas. Tiene un comportamiento compulsivo, produce placer. Y la tercera es que cuando dejas de fumar, hay un síndrome de abstinencia. Existen medicamentos, pero fundamentalmente el paciente tiene que tomar conciencia de que va a dejar de fumar. Si el paciente quiere dejar de fumar, se lo puede ayudar con medicamentos. Hay medicamentos por vía oral, hay parches, hay chiclets. En fin, hay una serie de medidas terapéuticas que ayudan y que son efectivas. Dejan de fumar los pacientes. Pero fundamentalmente tiene que estar con la conciencia de que quiero dejar de fumar. Es lo mismo que el alcoholista. Los alcohólicos anónimos dicen, si usted quiere dejar de beber, venga porque nosotros le solucionamos el problema. Si usted no quiere dejar de beber y no venga, ¿por qué? No van a poder hacer nada. Doctor, la verdad que es un tema para hablar muchísimo. Vamos a hacer una pausa, pero lo voy a invitar para que en el próximo bloque hablemos de un tema muy importante también que tiene que ver con la automedicación. Pero eso en el próximo bloque, ¿le parece? Perfecto. Ya volvemos con más para todas mujeres. Unamovilis artificiales. ¡Gracias!